For one more, that it's too soon, too far El aplasto, el cemento resurjo de abajo como los cimientos Antes eran fuego y ahora solo son ceniza Soy como un taser, este estilo paraliza Se metieron con todos a la arena movediza Yo estoy con la mejor y su cerebro se actualiza Antes eran fuego y ahora solo son ceniza Soy como un taser, este estilo paraliza Se metieron con todos a la arena movediza Yo estoy con la mejor y su cerebro se actualiza I can't afford to stop, for one moment, that it's too soon, too far Saben que traigo el estilo que lo paraliza, pinto mi futuro como Da Vinci a la Mona Lisa Tengo heridas en el cuerpo que aún no cicatrizan, me mato de risa con los argumentos que se utilizan Sigo con estos intentos que no afecten mi mente, aunque vea tantas cosas pasarme de repente Gritos en silencio me atan las manos pero yo sigo latente, libero mi bronca y mis furias con un golpe potente Tiro mis barras y versos en un transverso, hay trafalario, para hacer música ya demostré que tengo lo necesario Me siento gigante, me como al mundo, soy un funcionario, dejo mi legado, me siento el rey de su desierto, el comisario Se escuchan balazos, traigo mierda pura y dura, patunazo, son solo fracasos Antes de dar la prueba hay que dar un repaso, atados alazo, sus problemas no los resuelven con vasos Les duele por guasos, son unos payasos, toda la mierda que se quema en el faso, mi flow no es escaso ¿O acaso yo paso? Yo causo el ocaso, resuelvo este caso, salí si te caso, produce rechazo Voy a corto plazo, di mi latigazo, no tengo reemplazo, te va mi zarpazo Frenpi en el beat